¿Qué Dios está haciendo hoy? Póngase, póngase, póngase usted a hacer lo que Dios está haciendo hoy. ¿O dónde cabe que Dios un día le diga, eres tú un colaborador? Dice la Biblia que somos colaboradores con Dios. En inglés es co-labor, es un co-trabajador, trabajamos junto con Dios. Mi padre hasta ahora trabaja, dice Jesús. Él está trabajando ahora, no va a trabajar en el futuro, tan solo, está trabajando hoy. Y Dios está recogiendo la cosecha, ¿cuándo? Hoy. Jesús ama tanto las cosechas, que dice Él en una de sus parábolas, que Él hace fiesta por un pecador que se arrepiente. Por uno hace fiesta, por uno. ¿Qué quiere decir eso? Si usted después de sembrar, lo que tiene es una sola manzana, hay que aprender a hacer fiesta por una manzana. Porque quizás Dios le dé más cuando observe su actitud. Usted sabe que el Señor tiene cosas que no hace hasta que encuentra a la gente con la actitud que necesita que tenga. Y cuando la actitud llega, la bendición también llega. Quizás muchas bendiciones están esperando tu actitud para que lleguen a tu vida. Cambia tu actitud y las bendiciones te van a alcanzar. Te van a perseguir hasta que te encuentren. ¿Puede ir un amén a eso? Amén. Amén. Amén.